y ver el oficial aquí con ustedes enseñando un poquito de mi conocimiento a usted lo dije principiante el vídeo que se va a tratar hoy es de cómo organizar tu carpeta dentro de cerato como siempre digo todo es fácil porque ya me lo sé pero bueno es fácil y simple y sencillo como organizarla como tenerla así de esta manera como la tengo yo como tengo yo ejemplo aquí como organizar esta manera lo tengo bien bien organizado yo lo tengo tal 2022 porque todavía todavía no ha metido a la carpeta de demo 2023 aquí estoy esperando que se vaya el año para entrarla y tenerla ahí pero muy bien aquí lo tengo por orden tengo por orden tengo de 2011 12 13 14 entonces la tengo original también la tengo original sabe que se necesitan las canciones originales para entrar para comenzar se necesito una canción original por obligación como como llena tu carpeta así igual aquí la tengo con lo clásico el reggaetón aquí reggaetón lo tengo así organiza 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 es muy importante es tener tu música organizada como ya termina reggaetón de entrada tengo ahí afuera pues son los reggaetones que yo uso cuando voy a abrir lo clásico lo tengo también organizado esos son estos clásicos aquí aquí lo tengo organizado bueno cuando hemos organizado éxito vieja escuela y escuela las mejores versiones y así y siempre con mi música marca marca música marca también tengo mi bachata aquí tengo organizado la tengo por nombre también la tengo por nombre un ejemplo si nos vamos a aventura aquí aquí la tengo con intro la tengo por nombre también la tengo por nombre también la tengo original la tengo original entonces es muy 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 es muy importante eso es muy importante aquí música aquí hay si usted quiere música a ti le negociamos así se la paso con un tico duro entonces cómo organizada yo simple yo vengo aquí y le hago mi carpeta es muy importante tuve que una carpeta en en serato en el ejemplo que te digo en voz como pone le voy a poner de modo cero para que no se me vaya a repetir la carpeta entonces qué hago aquí busco 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 aquí busco aquí busco mi carpeta donde la carpeta de en voz donde yo voy a organizar si si a ver den voz de modo aquí me entonces en ejemplo yo agarra voy a agarrar voy a agarrar esto voy a agarrar estas tres carpetas pero en cambio le voy a ese ejemplo le voy a ese ejemplo y yo vengo y la tiro aquí afuera sí entonces qué hago cuando la tira aquí afuera como este es el año más alto yo vengo 2014 poniendo ahí no luego vengo 2013 la voy poniendo abajo de la 2014 de esta manera y luego a 2011 de esta manera así sucesivamente usted la van introduciendo demo reggaetón guaracha todo tipo de género no importa así así se así se introduce igual como le estuve explicando en el otro vídeo pues si tú que sí si te dio ganas de que alguna canción 2000 2011 que tú no la tienes puesto descarga tu canción buscando carpeta por afuera 2011 dije no buscando carpeta para afuera si tú tienes un ejemplo está la canción esta es la canción que descarga te puede introducir tu canción aquí luego que la introduzca sombre a toda tu canción y la vuelve la tira aquí en serato en tu carpeta 2011 y ya aparece igualita se va se va a copiar la única canción que tú no tienes si son cinco canciones se van a copiar cinco canciones aunque tú la aunque tú la subraya todo aunque tú la asombre toda sin trate cinco canciones aquí nueva en esta carpeta 2011 la única que cinco canciones que van a copiar son eso porque ya esa ya están serato nos repite en ese momento así cuando tú estás haciendo esos tipos de actualización en la carpeta entonces esa es la manera de tú organizar la música en serato entonces yo voy a borrar esto porque yo no lo ocupo entonces esa es la manera también es esta opción aquí esta opción a ver en biblioteca pero esta opción es muy importante esta opción porque es muy importante la biblioteca proteger biblioteca es bien bien importante bien importante porque esa es esta carpeta esta carpeta a tu trata de borrarla tu trata de borrarla y no te deja tu puedes comando le sesiona tú la quiere borrar mira yo estoy tratando de borrar y no me deja no me deja no me deja porque porque yo la tengo protegida entonces bien importante a veces quizás por error tú seleccionar comando y le da delay a borrar y te borra la carpeta va a tener que ser otro trabajo en introducir la carpeta organiza de nuevo entonces es bien importante tener asoción de proteger proteger biblioteca muy 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 importante esa otra cosa las carpetas también de la música a la hora que yo estoy tocando mi música yo siempre la tengo en azul no sea la música que yo he tocado la pongo en azul para así yo no repetir música entiende ejemplo yo no yo no como yo no le voy a decir pero ejemplo ya ve todo y esa se me pone azul vamos otro ejemplo a otro ejemplo tengo esta esta guardia este house mira cómo se pone azul se pone azul a esa manera yo les recomiendo que usted la pongan así y ya si para ustedes del principio antes para que ustedes vayan conociendo la música ya sepan qué música producieron entiende así la de ese color se usted va aquí a biblioteca de visualización aquí color de pistas reproducidas la eligen azul no pueden y gris o ninguna pero ninguna ya saben que si la y si la si la si la reproduce no le va a marcar nada entonces es mejor que usted la ponga en azul y así así y ya ustedes saben qué música reproducieron entonces este es el vídeo por hoy mi gente fácil y sencillo no se olviden suscribirse gratis comentar darle su like así para que youtube nos recomiende y hay más personas es todo por hoy quien te lo dice ya sabes mi gente muchas gracias bendice